Trajimos a Martín Tagliabue para que nos empiece a contar un poco de la actualidad de la gimnasia artística. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a vos y a toda la audiencia. Martín, bueno, contanos cómo es la actualidad de la gimnasia artística. Recién nos contabas un poco fuera del aire, que tuvieron, como todos, sufrieron mucho el parate de la pandemia. Sí, al ser un deporte individual, un deporte de precisión, bueno, se pierde el timing muchas veces al no poder entrenar en los aparatos y bueno, nos costó un periodo adaptarnos y volver a estar en casi óptimas condiciones. De hecho, se vio en los torneos que hemos ido que el parate este nos hizo mal a todos en cuanto a lo deportivo. Bueno, en cuanto a todos, pero bueno, entre los deportivos específicamente, se notó mucho en la prolijidad, en las terminaciones de las series y es a veces en que nos dimos mucho cuenta que este año hemos padecido muchas lesiones que años anteriores no hemos tenido, lesiones musculares y esas cosas que básicamente no teníamos y bueno, este año hemos tenido varias. Después de esta pandemia, ¿cómo hicieron para ingresar el torneo bonaerense? ¿Cómo se prepararon? ¿Cómo fueron entrando? ¿Cómo les fue? Sí, el tema de los torneos, nosotros estamos federados y participamos en la Federación Bonaerense de Gimnasia y de ahí para abajo todos los torneos que vengan, como son los bonaerenses y todo, nosotros siempre estamos preparados para afrontarlos. Bueno, en este caso nosotros hemos hecho en diferentes niveles y categorías dos torneos provinciales, clasificatorios para llegar a la nacional, donde se hace un ranking, es decir, según los puestos se hace un ranking y las primeras 12 nenas de cada nivel y categoría son las que representan a la provincia de Buenos Aires, y en este caso en el torneo nacional. Martín. Para cerrar esto, ¿tuvieron que hacer por Zoom, videos, todo eso para mandarlos? En el caso de la federación, y se hizo el año pasado y trabajamos y gracias a eso, digo, pudimos mantener el entusiasmo y un poco las ganas de seguir entrenando, porque no le encontrábamos muchos objetivos al entrenar para nada. Tuviste que hacer de psicólogo, digamos, en algún momento. Y hacemos de todo, un poco de psicólogo, un poco de entrenador, un poco de papá, un poco de... Porque también exigirle debe haber sido un poco complicado, porque exigirle a una nena que tal vez... A ver, si bien lo requería la competencia, como dijiste en un momento, era entrenar, no sabías para qué. Eso es lo difícil de esto, o de cualquier cosa, cuando uno no tiene objetivos o metas, y acá no las teníamos, era entrenar por Zoom, entrenar... Pero ¿para qué entrenábamos? Ni siquiera sabíamos cuándo íbamos a volver. Y bueno, como estábamos hablando recién, gracias a Dios que se hicieron unos torneos virtuales y ahí empezamos a enganchar otra vez. Y bueno, a partir de junio, julio, creo que es de julio de este año, que se hizo el primer torneo presencial, bueno, ya vamos encaminando para el lado que queremos. Martín, te iba a preguntar, ya con mucho recorrido en el deporte, ya recorriendo diferentes puntos del país, ¿cómo es el nivel de la gimnasia artística? El gimnasio... Vos me decís de la gimnasia artística... En general. En general. Creo que se está profesionalizando bastante y creo que está siendo... La gimnasia artística argentina está mejorando bastante. Es muy lento, pero las federaciones están trabajando mucho de base. Hay muchas chicas participando de torneos y eso. Y bueno, al tener una base más amplia y mayor participación, y esto de la pandemia, yo digo que si hay una sola cosa que yo pude rescatar buena, fue la posibilidad que nos dio a nosotros, entrenadores, y eso de poder, a través del Zoom o a través de todas las plataformas que hubo, de conectarnos con gente y poder acceder a cursos o cosas que normalmente no las podíamos hacer, porque para ir a un curso de alto rendimiento en Buenos Aires teníamos que ir cuatro o cinco días, tenés que pagarte hotel, tenés que dejar el trabajo, y siempre se complica. Y esto, a las seis de la tarde teníamos un curso, prendíamos la compu y estuvimos con los entrenadores de la selección nacional, con los preparadores físicos. Entonces, nos nutrió a todos y yo creo que se han dado cuenta también de la importancia que es, no solamente la cabeza, sino llegar a las bases. Y creo que están trabajando mucho en eso, en poder llegar a las bases para poder seguir mejorando. Las ventajas que tuvo esto de la pandemia, realmente está muy bueno recalcar lo que decís, porque quieras o no, a los deportistas y a los entrenadores ayudó esto de la pandemia para poder instaurarse más en los diferentes temas, indagar un poco más. Yo creo que realmente eso hay que destacarlo. Sí, ayudar yo creo que hubiese estado mucho más bueno continuar con nuestra vida normal y que no hubiese pasado esto, ¿no? Lo que sí, vuelvo a decir lo que te dije recién, a nosotros nos dio la posibilidad, este sistema de poder, hasta dialogar con entrenadores brasileños o gente, hemos hecho curso con la gente del Senar recontracapacitada y bueno, eso es lo único que he rescatado. Después, en cuanto a lo demás, nada. Llegaste hace unos días nada más, venís del Chaco. ¿Cómo le fue en esa competencia? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo disfrutaron? Bien, bien, la verdad que creo que los objetivos los cumplimos. Ya es importante haber metido ocho nenas de Carlos Casares, representando la provincia de Buenos Aires, que para clasificar es todo un tema, tenemos que ir y competir y dejamos un montón de gente atrás y clubes grandes y a lo mejor, o sea, cuesta su trabajo. A lo mejor muchas veces no se da a conocer mucho, no se ve, pero nosotros entrenamos absolutamente todos los días de la semana, dos horas por día, dos horas y media. A veces cuando hay torneo vamos feriados, vamos sábado, llueve. Nunca dejamos de entrenar. Y bueno, fuimos rescatando esto que te decía que llevamos ocho nenas a competir y los resultados creo que fueron los que esperábamos dentro de los parámetros normales. Nos sucedieron dos accidentes que en la gimnasia puede pasar y en ninguna está... Convivimos. Mejor dicho, en la gimnasia hay que tratar de convivir lo menos posible con el error. Bueno, y en este caso, por ejemplo, Clarita Cardachi, en el primer aparato que tenía en Juvenil S1, que fue paralela, tuvo una soltada de mano en el barrote de arriba y se cayó. Y arrancó el torneo con un 4.50. Y hay que ser muy fuerte de la cabeza para empezar el torneo sabiendo que ya no tenés chance de pelear arriba y sobreponerte y hacer los otros tres aparatos de la mejor manera. Ella, José Alberti, le pasó lo mismo en salto. Y después, en cuanto a los resultados, Julio Sef y el equipo de la provincia de Buenos Aires, todos los equipos de la provincia de Buenos Aires, menos en la categoría pre-infantil, salieron campeones nacionales. Julio Sef salió en el equipo juvenil con las chicas que compartían el equipo y después clasificaron a las finales por aparato donde, por ejemplo, Renata Rosensuay salió tercera de 110 nenas que había en suelo. O sea, los resultados fueron buenos. Martín, te iba a llevar ahora al ámbito personal porque, bueno, lo tuyo es un, como se dice siempre, un trabajo a largo plazo. Vos ya venís trabajando en la gimnasia artística mucho tiempo, han pasado muchas chicas, has estado al primer nivel siempre. ¿Cómo, particularmente vos, recién decías que hiciste cursos, pero cómo se va tomando la exigencia de saber que, no sé si tenés exigencia o no, pero que todos los años sabés que los torneos argentinos o bonaerenses tienen su exigencia. ¿Cómo lo vas manejando? Creo que creo que es algo que traemos nosotros. la forma de ver el deporte, la forma de poder expresarlo, de enseñarlo y sobre todo la forma de competir. Creo que en un nivel competitivo tenés que ser lo más competitivo y en este caso que es muy amateur o, no es muy amateur, pero es amateur, lo más profesional posible. Entonces, bueno, partiendo de esas bases, nada, todo con mucha predisposición, mucho esfuerzo y mucha dedicación. ¿Y qué es más fácil, ¿el fútbol o la gimnasia artística? Es bravísimo el tema de las mujeres, es bravísimo, es bravísimo organizar las piezas, es bravísimo el fútbol, el vestuario, el vestuario, pero yo, de las dos cosas, creo que son las dos cosas que llevo en el corazón, me encanta el fútbol y me encanta la gimnasia artística, le tomo un cariño muy especial a las dos disciplinas y nada, no me veo todavía fuera de eso, pero sí, es difícil, es como todo, hay que trabajar, hay que rodearse de gente que trabaje, hay que hacer un buen grupo de trabajo y cuando se da todo en armonía y todo viene bien, las cosas resultan. Y ya que está, le decimos un dato que para ahí no sé si lo sabía, ya ahora en 2021 se cumplen 10 años del último título, como te digo. ¿Recuerdas algo? Sí, con el equipo, todo. ¿Te acuerdas la fecha que fue? Exactamente no. Sí, fue el Nesmi que ganamos 2 a 0 con un gol de Gonzalo y el Chiquicariaca. ¿Te acuerdas el mes más o menos? No. Y debe haber sido octubre, principio de noviembre, pero ese es para esta fecha. Te digo por qué, porque nosotros ganamos ese año el clasificatorio y ganamos al Petit cuando ganamos a Nesmi y no hubo final. Completo, completo, completo. ¿Varios títulos tiene como técnico? ¿Cuántos? ¿3, 4? Como técnico 2005, 2008 y 2011. Dos subcampeonatos y como preparador físico en el Atlético como 95, 2001 y todo lo que seguía. Tantos años en el deporte ¿tenés algún objetivo o algo, un deseo a futuro que querés cumplir? Sí, me gustaría mucho, pero mucho, y es un deseo que tengo. Primero, poder realizar un torneo provincial de gimnasia artística en Casares. Creo que se tienen que dar algunas cositas y me gustaría mucho llegar con una nena a nivel elite, a que pueda participar de un sudamericano. nos gustaría mucho y lo venimos hablando con la gente que trabajamos en el CEF. Déjame con Nacho Abella que es mi mano derecha y, bueno, mi mano derecha no, somos los dos iguales y trabajamos los dos iguales y estamos a cargo en este caso del equipo de competición, pero está Julia González, Franco Barragán, Bárbara Lochman, hay un montón de gente que también trabaja y por ahí siempre la carita sale en la nuestra o la voz nuestra, pero nosotros dependemos absolutamente de todo ello. Como así, dependemos de la dirección del CEF, en este caso, como les dije, de la municipalidad que nos da la mano impresionante y absolutamente agradecido a todos los padres que se deslumaron para que podamos llegar a estos tipos de nacionales y, bueno, y nos dan la mano grandísima cuando viajamos. La última de mi parte que recién la dejaste picando ahí te la tengo que preguntar, ¿no descartás volver al fútbol entonces? Puede ser, puede ser, todo es posible, nunca hay que cerrar la puertilla. ¿Has tenido algún llamado en los últimos años? Sí, pero, bueno, estaba abocado a otra cosa. ¿Lo que se viene para las próximas competencias para la gimnasia artística? Sí, el jueves estamos partiendo con la delegación de los Juegos Bonarenses con una nena Josefina Seiza Barrena que es categoría sub-15. José se está recuperando una lesión, no pudo viajar a Chaco, esperemos que llegue en óptimas condiciones, estamos trabajando a full con eso y del 23 al 22, 23 al 27 de noviembre tenemos las finales del nivel D y C3 que son los niveles más bajos que trabajamos en la ciudad de Rosario. El bolso armado siempre. El bolso, listo. No te da tiempo a desarmarlo. Espero que me lo dejen desarmar porque en cualquier momento no me lo van a dejar desarmar al bolso. Martín, te agradecemos estos minutos para poder hablar de la gimnasia artística, de difundir, de que las chicas puedan seguir teniendo todos los éxitos, te deseamos toda la suerte y bueno, acá vamos a estar para los resultados y para lo que ustedes necesiten. Bueno, simplemente agradecerle a ustedes porque para nosotros y sobre todo para todas las chicas es muy importante que se difunda lo que hacen todos los días y lo que quieren. Así que agradecidos a ustedes y cuando ustedes lo dispongan.